Y dadle un poco al chipole, chipole sexy, chipole facial, y vamos con el chipole, chipole está aquí, chipole pa' ti, chipole pole para los demás, chipole llegó, chipole campeón, chipole pole pole po. Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy Reyes, sí, esto es Spanish for the Spade, probablemente el mejor canal de YouTube para aprender español. Y sí, hoy vamos a ver el subjuntivo con fragmentos de películas. Ya sabéis que hay una lista de reproducción donde podéis aprender español con ejemplos que hemos tomado, que he tomado de fragmentos de pelis, ¿vale? Si os gusta esta manera de aprender, pues os recomiendo que vayáis a la lista de reproducción. Tiene sobre unos 13, 14 vídeos, pero irá ampliándose, ya sabéis también los que sois suscriptores, que cada jueves normalmente el vídeo que hago suele ir acompañado de fragmentos de pelis para, bueno, pues, para apoyar la teoría que vemos durante la lección. Así que hoy, subjuntivo y fragmentos de pelis. Seguramente, segura, seguramente, adverbio, seguramente, lo utilizamos para introducir subjuntivo. En la mayoría de ocasiones introducimos subjuntivo con una matriz de indicativo, puede ser de deseo, puede ser de esperanza, puede ser de duda, puede ser incredulidad... Bueno, pues, en este caso, quiero también que sepáis, si no lo sabéis, que podemos introducir subjuntivo con un adverbio como seguramente. Seguramente que aprendáis mucho español aquí, en Spanish from Spain. Bien, en el mismo fragmento de la película podemos encontrar otro uso de subjuntivo. Dice así el personaje, lo que me extraña es que no lo esté usted. Bien, podemos, mediante esta matriz de incredulidad, me extraña, me extraña que, me extraña que usted no esté enterado. Ahí no es el único verbo ni la única forma de utilizar subjuntivo para mostrar incredulidad, también podría decir, podría decir, no creo que usted no esté enterado, por ejemplo, pero bueno, es una de ellas, lo que me extraña es. Ahora bien, lo que sí que debéis tener en cuenta en este caso, es que podríamos utilizar también indicativo. Lo que me extraña es que usted no está enterado. Aseguro que usted no está enterado. Si digo, usted no esté, bueno, dejo un poco en el aire, ya sabéis que subjuntivo es el modo de la no declaración, es el modo de que no confirma nada. Por lo tanto, si utilizamos subjuntivo, vamos a quitarle un poco de fuerza a la frase. Por lo demás, podemos utilizar indicativo y subjuntivo, un nativo lo haría casi indistintamente. Es más común, no obstante, utilizar subjuntivo con estas matrices de incredulidad. Su compañero seguramente esté enterado. Lo que me extraña es que no lo esté usted. El siguiente uso que vamos a ver viene introducido por el verbo decir. Es una manera de utilizar el imperativo y después subjuntivo. Yo puedo decir, di, dile a Pascual que se traiga una caja de cervezas, ¿vale? Dile tú a Pascual que traiga una caja de cervezas. Bueno, lo que hago es dar una orden a una persona para que esa persona comunique a otra persona mi mensaje. Y esto lo hacemos con subjuntivo. Yo no puedo decir, en este caso, no puedo usar el indicativo. No puedo decir, dile que trae. Siempre utilizaré subjuntivo. Dile que traiga. Y es común utilizarlo para dar consejos, para sugerir, para mandatos, ¿no? Dile que traiga, sugiérele que traiga, explícale que traiga una cerveza que hace falta. Bueno, pues, siguiente uso de subjuntivo que vais a ver. 302 de la calle Caroline, esperamos instrucciones. M1, ¿ha oído eso? 10-4, dígales que entren. ¿No habría que matar respuesta? Cuando meten la pata. Ahora vamos a ver el subjuntivo con el nexo cuando, cuando. Y dirán, cuando metan la pata. Meter la pata, además, es una expresión idiomática, siempre informando, siempre enseñando. Meter la pata es equivocarse. Cuando metan la pata. Porque yo sé que en algún momento van a meter la pata. Hay un gramático, que se llama Matebón, que dice, el subjuntivo da información que no es nueva, repite información, e indicativo la presenta por primera vez. Este es un claro ejemplo donde podemos, eh, tiene lógica la explicación de Matebón. Si queréis profundizar sobre este tema, os aconsejo que vayáis a la lista de reproducción del subjuntivo. Bien, decía que cuando metan la pata, cuando esto ocurra, porque yo sé que va a ocurrir. Por lo tanto, es una información que está implícita. Yo sé que alguien va a meter la pata. ¿Y cómo lo sé? Pues digo, cuando eso ocurra. Con el nexo, cuando, es común, entonces, utilizar subjuntivo, si queremos hacerlo con esta, en este uso. Cuando meten la pata, lo que estaría significando es otra cosa, pero es correcto. Cuando meten la pata, yo me cabreo. Es una especie de frase condicional. Cuando meten la pata, me cabreo. Pero en subjuntivo cambia el significado. Cuando metan la pata, cuando se equivoquen. Que yo sé que eso va a ocurrir. Yo soy el supervisor. Cuando metan la pata, que la meterán, estoy seguro. Yo estaré allí. Otra matriz que introduce a subjuntivo, esta teoría es de otro gramático, se llama Ruiz Campillo. Bueno, pues otra matriz es la de deseo, esperanza. Así que podemos introducir subjuntivo con un espero que. Espero que tengas buen viaje. Espero que tengas mucha suerte en tu nuevo trabajo. Espero que apruebes todas las asignaturas. Y yo, como profe de español, espero que lleguéis a tener un nivel avanzado. Un C2, ahí lo dejo. Bien, matriz de deseo con espero. También podría decir quiero, deseo, ¿vale? Y después utilizamos el nexo, la conjunción que y subjuntivo. Espero que esto no nos lleve mucho tiempo. Llevo toda la mañana respondiendo a las preguntas de sus compañeros. ¿Y el para qué? Chicos, chicas, ¿y el para qué? No me digáis que no habéis escuchado nunca el para qué y después subjuntivo. Claro, porque el para qué sería un nexo que utilizamos siempre con subjuntivo. Para que veas, ¿eh? Vamos a echarnos una carrera para que veas lo rápido que soy. Soy rapidísimo. ¿Vale? Entonces, para que veas, ¿eh? Para que veas es incorrecto, no se puede decir en ningún caso. Para que veas lo rápido que soy, vamos a echar una carrera. Pero si eres tú quien me ha hecho subirme estos tacones. Claro, pues para que no se te vea la cara. Vale. Bueno, seguro que este uso de subjuntivo lo habéis visto muchas veces, es el como si. Pero otra cosa os diré, es muy importante que os familiaricéis, aquí repetimos usos de subjuntivo siempre, porque es muy importante que os familiaricéis con los usos de subjuntivo. Con cualquier aspecto de la gramática o del vocabulario, pasa, aprenderlo, pasa por familiarizarse. ¿Y cómo nos familiarizamos? A base de repetición, de exposición a una misma regla gramatical o a una misma palabra, si hablamos de vocabulario, en fin, hay que exponerse. Si queremos tener una comprensión auditiva y mejorarla, hay que exponerse también, hay que escuchar, o sea que todo, o es un concepto muy importante el de la iteración, el de la repetición. Entonces, ¿qué os iba a decir? Sí, el como si, ¿vale? Voy a comer tanto como si fuera el último día de mi vida. Voy a comer tan, tal cantidad de comida como si fuera el último día de mi vida. Bueno, voy a comer mucho, como si fuera, es decir, lo que hacemos es plantear una hipótesis, como si fuera, ¿vale? Pero no lo es, eso sí, queda claro, ¿vale? Como si fuera, para hipotecizar situaciones que no son, como si fuera el último día de mi vida, como si estuviera de vacaciones, como si la quisiese lo más grande del mundo, es decir, esto no ocurre, no será, es una hipótesis. Que va usted a detener a mi señor, y lo va usted a llevar detenido dentro de una jaula, como si fuera pájaro. Chipole pa' ti, chipole pa' mí, chipole para todo el que quiera. Sí, empezamos con chipole, terminamos con chipole. ¿Qué es chipole? Eso solo lo sabe el chipole y yo. Amigos, amigas, hemos terminado, espero que os haya gustado la clase. Ya sabéis, la clave con el subjuntivo es poner siempre a la misma regla, practicar, lo que tenéis que hacer ahora es practicar, escribir frases, por ejemplo, cinco frases con cada uso del subjuntivo. Eso os va a ayudar a automatizar, os va a ayudar a recordar que, por ejemplo, cuando utilizo como si, tengo que utilizar subjuntivo, imperfecto de subjuntivo, además, como si estuviera, como si fuera. O que cuando utilizo para qué, pues tengo que utilizar subjuntivo irremediablemente. Así que, a practicar. Que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa, ya lo sabéis, os quiero mucho. Cuidaos, adiós, chao. Chipole pa' ti.